Mica Kinen Mica Kinen, aire muy técnico Un ame que vendo triado, experimentado Sitio espectacular, sitio bonito, bonito Subida, subida ten tela Muy técnica pero muy bonita Amarra muy, seca, no te nada Sitio espectacular Mica Pedrero No, que esto sale en el video, Mica Tú tranquilo, nos confiamos en ti Y vale a subir, ven, vale a subir Tienes que dosificar, beber, tranquilo Coloca moto, mira, mille sitio Aquela pedra, mira aquela pedra Está por arriba de aquelas, que espectáculo Aquela dali, dala Importante echar a comer Van a nos cumplir, ven o tempo No sé si nos darán a comida Problemas técnicos Técnicos para Mica Mica Bon No, no puede Acaba de empezar a mañá Tenemos que ser duros Rendirse nunca Hay que empuxar, picar pedra Veña, que podes Veña, que ya estás Veña, vamos Ánimo Estamos contigo Cago en la hostia Pensando que entrenara en Serbia Son peyotas en Mica